Hola mis bellezas, bienvenidas. En esta oportunidad te muestro los mejores cortes para cara redonda. Te muestro el bot con mechones delanteros más largos. Este hermoso corte de cabello ha sido el más de moda durante muchos años. Para las bellezas con cara redonda, cualquier opción servirá clásica asimétrica del lado. Este bot debe combinarse con flequillo. Miren esta opción de este modelo con este nuevo cambio, un nuevo look. Ya que le haremos un pixi. Esta es una opción popular muy exitosa, hecha en un estilo juvenil. Preste atención al diseño de la parte posterior de la cabeza, ya que este debe ser exuberante y alto. Y el último matiz, flequillo, no lo hagas parejo, sino opta por un rasgado y lateral. Mira como ha quedado hermosa nuestra belleza. Para las amantes del cabello largo, el pelo largo es una gran solución para una cara redonda. No solo harán que la imagen sea femenina y romántica, sino que también reducirán el volumen. Lo principal es asegurarse de que las hebras delanteras caigan un poco sobre la cara. No las retire hacia atrás, ya que esto podría dañar tu imagen y verte algo abultado tu rostro que no permitirá ver tu belleza. También otra buena opción es los cortes en pelo cascada. La cascada para cabello largo se ve muy bien. El primer mechón debe cortarse justo debajo de la barbilla. En cuanto al peinado, las puntas se curvan hacia adentro para ocultar las mejillas redondas. ¿Qué pasa con todas las variedades del corte BOT? Los cortes de pelo cortos que no requieren peinado tienen una gran demanda. Y uno de los lugares principales está ocupado por un estilo BOT. Es perfecto para mujeres de todas las edades. Y suavizará todas las imperfecciones debidas a las hebras multicapa. Y para corregir la cara con más éxito, debe alargar las sienes. Si te ha gustado estos tipos de cortes para cara redonda, no olvides suscribirte, darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos, mil bellezas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!